Ciudad de México, el Universal. Las autoridades capitalinas tienen identificadas a las personas que agredieron a los estudiantes que se manifestaban este lunes frente a la Torre de Rectoría y se investiga si cuentan con antecedentes penales. El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, informó que a la par, fue reforzada la seguridad en los alrededores de todos los planteles de la UNAM. ¿Qué es la información de los agresores? Los vehículos que se utilizaron, entre ellos el de transporte público, los vehículos particulares de algunas personas que pudieran, que identificamos para que la PGR lleve a cabo las investigaciones. También estamos verificando si alguna de las personas que participaron, tienen pendiente algún mandamiento judicial, alguna aprehensión, vamos a estar pendientes, dijo. En entrevista, en las nuevas instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, TSJCDMX, El mandatario precisó que en las inmediaciones de Ciudad Universitaria se reforzó la seguridad con 200 elementos. Nosotros tenemos conocimiento de 33 espacios denominados, reparatorias, CCH, facultades, centros de investigación en donde estamos atentos en los perímetros, primero para atender y preservar la seguridad y la integridad de los estudiantes de todos los planteles, así como el profesorado y personal que trabaja ahí, agregó. ¡Gracias!